Para el amor de mis amores Por esta sagrada dicha de tenerte conmigo Desde el primer momento que me hablaste Me enamoré de ti y tu ternura Mi corazón te ofrezco, amado mío Tú eres mi encanto y soy feliz Sin ti mi vida era un desierto Tú haces palpitar mi corazón Le encanto al amor de mis amores Tú eres la razón de mi vivir Le canto al amor de mis amores Tú eres la razón de mi vivir Así maestro Paquito Godoy Es tu belleza, todos tus encantos Sagrada dicha que me ha cautivado Es tu belleza, todos tus encantos Sagrada dicha que me ha cautivado Le canto al amor de mis amores Tú eres la razón de mi vivir Le canto al amor de mis amores Tú eres la razón de mi vivir Qué bonito Perú y Ecuador Perú y Ecuador Un solo sentimiento Hey Es el destino Es el destino, me hizo conocerte Y es contigo Es tu belleza, todos tus encantos Es tu belleza, todos tus encantos Le canto al amor de mis amores Le canto al amor de mis amores Tú eres la razón de mi vivir Para el amor de mis amores Para el amor de mis amores Por esta sagrada dicha De tenerte conmigo Hey Desde el primer momento que me hablaste Me enamoré de ti y tu ternura Mi corazón te ofrezco amado mío Tú eres mi encanto y soy feliz